El Papa Francisco El Papa emérito, que falleció el 31 de diciembre a los 95 años, está considerado como uno de los grandes teólogos del siglo XX y dedicó su vida a defender la doctrina de la iglesia. Pero pasará la historia al convertirse en el primer Papa en retirarse en seis siglos. Jefes de Estado y miembros de la realeza, clérigos de todo el mundo y miles de fieles acudieron en masa al Vaticano a pesar de los pedidos del Papa emérito para una despedida sencilla. Francisco no hizo ninguna mención específica al legado de su predecesor en su homilía y solo pronunció su nombre una vez. Como las mujeres del Evangelio junto al sepulcro, también nosotros hemos venido en el perfume de la gratitud y el bálsamo de la esperanza para mostrarles una vez más el amor que no muere. Queremos hacerlo con la misma sabiduría, ternura y devoción que Él nos ha dado a lo largo de los años. Juntos queremos decir, Padre, en tus manos encomendamos su espíritu. El legado de Benedicto XVI se vio empañado por el escándalo de los abusos sexuales cometidos por el clero, a pesar de que reconoció antes que la mayoría la inmundicia de los sacerdotes que violaban a niños y sentó las bases para que el Vaticano los castigara. Después de la misa, el férretro de Ciprés de Benedicto XVI fue colocado dentro de otro del zinc, que a su vez quedó dentro de un tercer ataúd de roble antes de ser enterrado en la cripta que está debajo de la Basílica de San Pedro, donde en su día estuvo la tumba de San Juan Pablo II antes de ser trasladada al piso superior. ¡Gracias!